El Pepe que llega a casa y dice, Mari, hoy vamos a hacer una postura nueva, prepárate. Ay, Pepe, otra vez con la postura, que pesado está. Que solo disfrutas tú todas las posturas, las posturas. Que no, que no. Mari, que estás muy buena, que ya verás salto. El tigre se llama, tú prepárate esta noche. La Mari enciende las velitas ahí en la cama y dice, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿cómo me pongo? Tú no, estira ahí con la cama, prepárate. Ya vale, venga. Como solo disfrutes tú, a ver, que no, que va, que estás muy buena. Bueno, vale, va. El tío va a buscar la banqueta, la cocina, se sube encima al armario. Y dice, Mari, que voy. Ay, que me sosta el Pepe, amigo, la posturita. Venga, que voy, prepárate, que voy. Y el tío se tira con tanta fuerza que se da, con todo el canto de los dientes, en la cabecera de la cama, al suelo. Al levantarse se da con la mesilla de noche aquí, para levantarse el pobre, coge la pared y se mete los dedos en el enchufe. Y la Mari, ¿la ves como solo disfrutas tú?